Es una intervención artística con actores, con 60 actores, representando dos épocas importantes en la historia de la universidad, que es el reformismo y la época jesuita, o sea, 1600 y 1918. ¿Qué es lo que los actores van a hacer en la peatonal y qué es lo que se le quiere transmitir al público con estas representaciones? Lo que vamos a hacer es representar uno de los textos más importantes en la historia de la universidad, que es el manifiesto liminar de 1918, que los actores reformistas lo van a estar tipeando en ese momento. Y por otro lado, una clase en latín del Collegium Maximum, de los jesuitas, y después en un momento esto encabezado por dos intervenciones musicales de un violín que encabeza a los reformistas y un flautista que encabeza a los jesuitas, con una melodía de Bach que se va a unir al medio en el momento que las dos manifestaciones, la manifestación de los reformistas y esta procesión de los jesuitas, se enfrenten en la peatonal, se van a enfrentar a nivel musical también. ¿Qué te parece esta televisión callejera que viste recién? No, esta es muy constructiva, me parece muy interesante, ya que la universidad forma parte de nuestra cultura aquí de Córdoba. Estamos viendo los festejos de la universidad, la representación de lo que era la primera etapa de los jesuitas, junto con lo que es la parte de la reforma universitaria. Y bueno, yo también como eje estudiante de acá, soy salteño, me emociona mucho, que una lucha de estos pueblos, de estos pagos, se haya expandido por toda América Latina. ¿Qué te parece que la universidad empiece sus festejos con esta intervención callejera? La universidad, los últimos 10 años, ha tenido un cambio total. Me parece que es lo mejor, porque estos últimos años, realmente la universidad salió a la calle. ¡Aucto tritate curatum! ¡Et ut cum ketan din efectum!